Durante estas cuatro semanas hemos podido analizar distintos factores que inciden en la educación a distancia y principalmente cómo establecer un ecosistema de aprendizaje óptimo para las clases. Hemos pasado de ver los factores como los distintos tipos de capital que existen. También hemos visto el ecosistema digital basado en el ambiente metafórico y también hemos visto la importancia del trato humano que tiene la educación a distancia para poder funcionar. De mi parte es todo. Sin embargo me gustaría añadir antes de despedirnos que la educación más que un acto de transmisión de conocimiento neutro y puro es una transmisión de formas de vivir. Procura que tus estudiantes no solamente se lleven un conocimiento teórico sino que también lleven una parte interna que sepan que a través de ti se pueden replicar los mayores valores de la humanidad. Es momento de despedirnos. Espero que el desarrollo de tus clases sea lo mejor para tus estudiantes y también para ti. Aprovecha este momento para recordar que aunque estamos viviendo un momento de pandemia mundial tenemos que permanecer humanos para poder salir adelante. Transmite esa humanidad a tus alumnos. Hay que salir de esto no solamente vivos sino humanos, presentes y conscientes. Espero que tengas un excelente día. Por mi parte sería todo. Gracias. Gracias. Gracias.